Música Hace algunas horas se conocieron algunos chats entre la vicecanciller Carolina H., el 2 del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, sobre el caso Marcet, que contradice lo dicho por Bustillo, por el canciller, cuando en agosto fue interpelado en el Parlamento. En esa ocasión Bustillo había dicho que no sabían quién era Marcet. En ese caso y en ese momento fue interpelado por el senador Mario Vergara, que en las últimas horas también se ha expresado sobre este tema y está apuntando precisamente a las autoridades, tanto del Ministerio del Interior como de la Cancillería. Ahora bien, ¿cómo toma la oposición todo esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué medidas? ¿Se está analizando alguna medida sobre esta situación? El senador Mario Vergara, que además hace algunas horas tuvo que declarar en fiscalía por el caso de espionaje político a él y también al senador Carrera. Precisamente con Vergara estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así comienza el lado B. Me importa hacer una reflexión de carácter político porque hubieron preguntas de carácter político con el senador Vergara. ¿Cómo vamos a minimizar el problema? No, no se nos adjudique intención, nosotros no minimizamos el tema. Creemos que no habría dudas, no lo dijimos ni con sorda ni con ironía, no lo dijimos con esa intención. No lo hicimos así. Dijimos que para nosotros no había dudas y las estoy manifestando. Quizás me convenzan de lo contrario. Lo vengo de decir con humildad republicana. Pero no estoy minimizando el problema. Es un grave problema que tenemos. Por eso queremos resolverlo mañana. Por eso tenemos un decreto para firmar mañana. Esto no puede ser que esté en nuestra legislación. Lamentablemente me enteré tarde del tema. Y si me hubiera enterado antes, ni la única potestad que pudiéramos tener, señora Presidenta, era cambiar el decreto en 24 horas de forma urgente. Y mal hecho, sin estudio. Para que no se pudiera tener. Ahora, las autoridades políticas del Ministerio de Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, no teníamos conocimiento que por vía administrativa se estaba tramitando un pasaporte. Y de unos cuantos temas estaremos hablando de esta noche. Aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador Mario Gargara. Senador Gargara, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo anda? Muy bien. Un gusto estar con ustedes, con la teleaudiencia. Bueno, lo decía recién en la introducción. Le tocó en agosto interpelar al ministro Heber. También a Guitarellar Gustillo sobre este tema. Se conocieron estos chats en las últimas horas entre Carolina H. y Guillermo Mas. Y él que contradice lo dicho en su momento también por Gustillo. Ahora, repasábamos recién en la introducción. Algunas declaraciones de Heber. Primero, ya vamos a ir a algunos casos puntuales, pero ¿cómo toma cuando se enteró de esta situación y estos chats entre H. y Masiel? ¿Cómo toma esa situación? Bueno, hay varias dimensiones. Porque todo es un episodio muy lamentable, muy triste. En primer lugar, y voy a hacer referencia a dichos de la Vicecancillera H. y del Presidente de la República, reivindicando que esta información se da de manera voluntaria. Falso. Nosotros solicitamos los contenidos de los intercambios entre Masiel y H. De los intercambios entre la misión consular en Emiratos Árabes y Cancillería y los contenidos de la reunión de la Vicecancillera H. con el abogado de Masiel, con el doctor Balbi. Y no se nos dieron los contenidos ni en la interpelación, ni luego cuando por la vía de la Ley de Acceso a la Información Pública se lo solicitamos a Cancillería. La Cancillería también nos negó la información aduciendo que estaban haciendo una investigación administrativa que no es causal, ustedes los periodistas lo sabrán, no es causal para no entregar información pública. ¿Por qué ahora aparece esta información? Porque fuimos a un juez. Fuimos al juez, tuvimos que ir al juez, por segunda vez, porque ya pasó con el acuerdo de Catón-Nací, para que el juez obligara al Poder Ejecutivo, en este caso a la Cancillería, a que nos diera esta información. Así que de transparencia y voluntariedad en brindar esta información, para nada. En segundo lugar, queda claro que hay cosas que se dijeron en la interpelación que no eran ciertas, que no son consistentes con estos chats. En estos chats queda claro que el intercambio entre los dos subsecretarios, ya desde el mes de septiembre del año pasado, ya involucraba el tema de Marcet, y primeros días de noviembre del año pasado, recuerden que el pasaporte se termina dando a fines de noviembre, no solamente continuaba el intercambio sobre la situación de Marcet, sino que el propio subsecretario del Interior le aclara a la vicecanciller que se trataba de un narco uruguayo peligroso y pesado, y que sería terrible que lo liberaran. Esas eran las expresiones a principios de noviembre entre los viceministros. En la interpelación, el canciller dijo con toda claridad, ¿quién sabía que en noviembre quién era Marcet? Bueno, claramente su vicecanciller y el viceministro del Interior lo sabían con claridad. Además, hay que recordar que Marcet estaba siendo investigado en ese momento por la DEA estadounidense, por las autoridades paraguayas, en coordinación con el Ministerio del Interior. O sea que claramente se sabía quién era Marcet. Otro aspecto que quedó claro en estos chats, porque también en aquel momento se quiso poner como un manto de duda con respecto a qué rol tuvo el pasaporte uruguayo en la liberación de Marcet. De lo que surgió estos días quedó clarísimo, que el anuncio de que se le podía dar a Marcet un pasaporte uruguayo o un documento de viaje fue el factor crucial para que las autoridades emiratíes liberaran a Marcet. Y nuevamente el presidente vuelve a insistir de que, bueno, todo esto no estuvo bien, pero estaban obligados a dar ese pasaporte. Yo creo que por más que se siga repitiendo ese argumento del famoso decreto ahí que habla Heber, por más que se repita 20 veces, no se va a transformar en verdad. No es cierto que no había opción. El presidente de la República dijo que ajustado a derecho no le quedaba otra opción, por más que no quisiera, de entregarle el pasaporte a Marcet. Eso es falso. Lo que se hizo puede considerarse ajustado a derecho, pero también hubiera sido ajustado a derecho no otorgarlo. Porque el mismo decreto, tan denostado, habilitaba en uno de sus artículos a no otorgar el pasaporte. O sea que se otorga el pasaporte por una decisión política. Y es una decisión política a sabiendas de con quién se estaba tratando. Porque reitero, Maciel le dice a H. Es un narco peligroso, pesado y sería terrible que lo liberen. Por lo tanto, tampoco es cierto que estuvieran obligados a otorgar el pasaporte. El artículo 8 de ese decreto decía, y lo fundamentamos largamente en la interpelación, que en circunstancias especiales, los ministerios, Cancillería, Ministerio de Interior, según el caso, tenían la discrecionalidad para decidir si se otorga o no el pasaporte. Y estábamos hablando de que era un pasaporte solicitado por alguien que había estado preso con antecedentes, por alguien que estaba siendo investigado internacionalmente, y por alguien que estaba preso por un pasaporte falso. Si esas no son alertas suficientes, si esas no son condiciones especiales como para aplicar esa discrecionalidad, difícil encontrar otras. Y quiero agregar un tema más, que surge de la información de estos días también, que es el intercambio entre la misión diplomática uruguaya en Dubái y la Cancillería. Porque desde Dubái, los servicios diplomáticos, los servicios consulares, solicitaron instrucciones en más de una oportunidad, pero además sugiriendo prudencia y cautela, a esperar a ver las resultancias judiciales en Emiratos antes de emitir el documento. O sea, los servicios uruguayos allá sugirieron cautela y prudencia. La Cancillería y el Ministerio de Interior actuaron todo lo contrario. Sin prudencia, sin cautela, le enviaron express el pasaporte a Marcet. Yo recuerdo al Canciller Bustillo en la interpelación, refiriéndose a la persona que estaba allá en Emiratos, como que pedía instrucciones porque era una persona muy joven y con poca experiencia. Inadmisible, insultante y bueno, a la prueba está que esa persona tan joven y con tan poca experiencia la tenía mucho más clara que el Canciller y el Ministro del Interior. Ahora, tomando en cuenta todo esto que está mencionando, ¿por qué cree que se terminó entregando entonces el pasaporte a Marcet? Nosotros no podemos especular en eso. Claramente hubo una decisión política, fue un error enorme. Si hubo además comunicación o no, por ejemplo, entre la Vice Canciller y el Canciller con respecto al intercambio con Maciel o sobre el contenido de su reunión con Balbi, no sabemos. Ahora, en cualquiera de las dos circunstancias es gravísimo. Si la Vice Canciller no le reportó al Canciller el intercambio con Maciel, con este contenido del que hablamos, ni la reunión con Balbi, estamos en problemas, ¿verdad? Porque es gravísima la situación, la relación que hay entre las autoridades políticas de la Cancillería. Y si efectivamente le trasladó este contenido, bueno, también es gravísimo. Porque aún a sabiendas de que se trataba de un narco peligroso y pesado, se envió express un pasaporte. Ahora, ¿usted cree que Agustillo llega a esa instancia de interpelación y que quizás era verdad que no sabía quién era este Marcet? Eso solo lo puede responder Bustillo y H en relación a si la Vice Canciller le reportó o no a tiempo la situación. Ya sea derivada de sus intercambios con Maciel, que reitero, fueron en septiembre y principios de noviembre, y de su intercambio con Balbi a fines de noviembre, un par de días antes de enviar el pasaporte vía extraordinariamente rápida, porque era la necesidad y el interés de Marcet, no del Estado uruguayo. Hace algunos días se conoció una investigación administrativa de la Cancillería que arrojó que no hubo ninguna irregularidad. ¿Cómo lee ese informe? Que no afecta para nada lo que estamos diciendo, porque nosotros no estamos diciendo que haya habido irregularidades administrativas. Estamos diciendo que lo que hubo fueron decisiones políticas. Los procedimientos pueden haberse llevado adelante sin ninguna irregularidad. No afecta para nada y nunca fue ese nuestro cuestionamiento. Nuestro cuestionamiento es político. Está claro que de Cancillería y del Ministerio del Interior hubo mucha reticencia a brindar la información. No se brindó toda la información en la interpelación, no se brindó la información después, reitero, tuvimos que ir a un juez, una vergüenza. Los legisladores tienen que ir al Poder Judicial para que obligue al Poder Ejecutivo a que le dé una información pública, una vergüenza. Pero bueno, esa reticencia ahora se explica porque quedan claras todas estas contradicciones. Queda claro que la oposición apunta a responsabilidad política y en ese sentido, ¿a quién concretamente? ¿A Heber? ¿A Agustillo? ¿Deberían salir de esos cargos? Ya en la interpelación de agosto habíamos concluido que el Canciller y el Ministro del Interior debían dar un paso al costado. Ya lo habíamos dicho en aquella oportunidad. Obviamente desde el punto de vista formal, cuando sale un Ministro sale automáticamente también el subsecretario. Pero además, y ahora le agregamos esta información de los intercambios entre los subsecretarios, con más razón, también por mérito propio, digamos, no deberían continuar en sus cargos. Para nosotros sí, las dos cúpulas políticas en los dos ministerios deberían dar un paso al costado, deberían ser removidas. Bueno, siguiendo esa línea y esa lectura política, la vicecanciller Carolina H. ingresó a la Cancillería con Talvi. Bueno, Talvi después abandonó la política de ella, se mantuvo en ese puesto. Exacto. Precisamente mañana fue citada por la bancada del Ciudadano, su sector del Partido Colorado, en una reunión catalogada, urgente, en donde se le pedirá algunas explicaciones sobre este tema. ¿Cómo ve esa situación? ¿Le genera alguna explicativa que dentro del Partido Colorado haya esa preocupación? Por supuesto, me parece razonable. Yo he escuchado en estos días preocupación de dirigentes y legisladores del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y del Partido Nacional. ¿Cómo no va a haber preocupación? Estamos hablando de una cosa seria. Se dijeron cosas en una interpelación que no eran ciertas. Eso es muy grave. Se ocultaba información porque se revelaba esta situación. Es muy grave. Y lo peor de todo, se le envió expreso un pasaporte a un narco preso en el exterior que hoy está prófugo de la justicia internacional porque obtuvo el pasaporte uruguayo. La imagen del país, ¿dónde queda? Todo esto es muy grave. Más bien que dirigentes de todos los partidos. El Frente Amplio por unanimidad, ni qué hablar. Los otros partidos no. Pero que se manifieste preocupación de todo el espectro político de esta situación parece absolutamente razonable. La vicecancillera H en Twitter publicó una aclaración hace algunas horas. Ella dice que ha actuado con honestidad, que no tiene nada que ocultar, que actuó con transparencia. Mencionó precisamente que ella misma aportó los chats con Maciel para una forma de mostrar precisamente que no tiene nada que ocultar. ¿Cómo toma ese argumento? ¿Por qué no lo mostró todo esto en la interpelación? ¿Por qué se ocultó en agosto? ¿Por qué se volvió a ocultar después cuando se pidió a la Cancillería? Yo no pongo en duda la honestidad de nadie, pero decir que se actuó con vocación de transparencia es claramente falso porque tuvieron dos oportunidades para brindar esta información y la retasearon, la ocultaron, no la dieron. Así que tenemos el derecho a pensar que había resistencia, reticencia a brindar esta información porque generaba estas contradicciones, ¿verdad? Y solo cuando un juez los obligó a darla, esa información apareció. ¿Al frente amplio la oposición tiene pensado tomar alguna otra medida con respecto a este caso? Bueno, ya hemos dado declaraciones políticas con respecto a la necesidad desde nuestro punto de vista de que las cúpulas políticas de ambos ministerios sean removidas, den un paso al costado, ¿verdad? Estamos evaluando ver si vamos a tener acciones políticas o parlamentarias en las próximas horas. Es un momento complicado del año, la legislatura termina mañana formalmente, está obviamente sobre la mesa este otro proceso express también de tratamiento de la reforma de la seguridad social. O sea, si esto hubiera pasado en agosto, ni que hablar que había una interpelación en puerta, ¿verdad? Ahora esto lo vamos a evaluar. Vamos a seguir viendo qué pasa también porque creo que es información importante para nosotros a evaluar qué pasa mañana en esa reunión del Partido Colorado, qué pasa con decisiones del propio Partido Colorado o del gobierno con respecto a estos jerarcas. Toda esa es información que tenemos que incorporar. La oposición apunta también a este caso Marceria, el caso Astesiano, que viene desde hace tiempo también generando novedades día a día prácticamente. Es que no nos dan descanso, Maral, no nos dan descanso. Venimos de la entrega del puerto, del monopolio en el puerto, Acatón nací, 60 años sin contrapartida, con un negocio de 2.000 millones de dólares de regalo. Venimos con las irregularidades en el Ministerio del Turismo, venimos con lo de Marcet, venimos con lo de Astesiano, que son muchos casos los de Astesiano. Porque Astesiano resume pasaportes con documentación trucha, tráfico de influencias en licitaciones, favores a jerarcas de gobierno, espionaje a legisladores con fines extorsivos. O sea, es una catarata de cosas. Ahora usted dice, no nos dan descanso. El presidente de la República hace unas horas dijo, la oposición le pega a todo lo que se mueve. Es que se mueve, todo esto se mueve de manera muy turbia. Todo esto, ¿qué pasaría si el Frente Amplio no reaccionara a estos disparates? Primero que, si hablamos de virulencia, ya que a ellos les gusta siempre decir, ah, pero en los 15 años anteriores. Bueno, si hablamos de la virulencia de la oposición, recordemos la virulencia de los 15 años anteriores. O sea, que en ese sentido, no, 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 ni se compara. Pero además, ¿para qué está la oposición? Para marcar cuando siente que hay cosas que no cierran. Las suspicacias y las sospechas en todos estos casos, no son del Frente Amplio, son de toda la ciudadanía. Y la forma de aventar las suspicacias es dando buena información y buenas explicaciones. Y en ninguno de todos estos casos ha habido ni buena información ni buenas explicaciones. El Frente Amplio se está comportando de manera correcta como la ciudadanía. A ver, ¿para qué la ciudadanía coloca una oposición? Para controlar, para marcar cuestiones, reitero, que generan estas sospechas, estas suspicacias, estas dudas. Yo no veo nada fuera de lugar, fuera de tono. Lo que pasa es que no tienen explicaciones para nada. Entonces, claro que es una catarata, porque es una catarata todo lo que está pasando. Mencionaba recién el caso de espionaje, tuvo que declarar en fiscalía hace algunas horas. ¿Hacemos una pausa y hablamos de ese tema? Con mucho gusto. Hacemos una pausa. Ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Esta semana le tocó ir a declarar a fiscalía por el caso de espionaje político, que le involucra a usted, también al senador Charles Carrera. ¿Qué valoración hace de esa instancia con la fiscal? Bien, fue un diálogo muy correcto, donde ella en primer lugar manifestó la preocupación de si nosotros percibíamos algún componente de inseguridad personal por si debía tomarse algún tipo de medida. Nosotros le aclaramos que no, que nuestra vida discurría con total normalidad. Y después, bueno, nos puso un poco al tanto de cómo venía procesándose el caso. Una de las cosas que Charles Carrera y yo le habíamos solicitado al fiscal, a Juan Gómez, era que este tema del espionaje con fines extorsionistas para que los senadores no cumpliéramos nuestro rol institucional, era una cuestión de una dimensión institucional, justamente muy diferente de lo que eran todos los demás cosas, que eran delitos comunes, entre comillas, como decíamos hoy, pasaporte de trucho, tráfico de influencias, favores, y que por lo tanto debía procesarse por cuerda separada, en un expediente separado. Y efectivamente, bueno, la fiscal había coincidido con eso, ya había abierto un expediente separado de este caso del espionaje a Carrera y a quien habla. Y después nos puso un poco al tanto de dónde está parada, en el sentido de que de los chats de Aztesiano, recién están analizados una proporción de los chats, pero quedan muchos chats todavía por leer y evaluar. Ha habido algunas comparecencias, incluida una primera comparecencia de Aztesiano. Nos adelantó también ahí que iba a citar a estos dos exmilitares uruguayos, que son los de la empresa que habría estado involucrada en el tema del espionaje, según los chats. En fin, fue un diálogo correcto. Nosotros ahí íbamos en calidad de víctimas, digamos. Pero bueno, vimos buena disposición de parte de la fiscal de avanzar con profundidad en la investigación. ¿Y qué sintió cuando se enteró que estaba haciendo...? Es una cuestión muy rara, porque como decía recién, en mi vida cotidiana no había habido ningún cambio que uno percibiera, al menos, ¿verdad? Tampoco sabemos si hubo temas de persecución o simplemente fue un rastreo, vaya a saber, de documentación, de acciones. Obviamente, todos relacionamos, por ejemplo, en el caso de Charles Carrera, que de ese proceso seguramente emergió este caso que lo tiene a él un poco en el centro de cosas que habían tenido lugar hace 10 años en el Ministerio del Interior. Pero uno siente un poco de vulnerabilidad, ¿no? Más allá de la tranquilidad de la vida cotidiana, es la vulnerabilidad, la sensación a veces de falta de garantías, ¿no? Porque, en primer lugar, lo que salta en los chats involucran a dos legisladores, pero no sabemos el alcance de esto. Porque si pasa con dos legisladores, podrá pasar con más, podrá pasar con el sistema político, podrá pasar con los periodistas, podrá pasar con los fiscales, podrá pasar con los jueces. Hasta que no haya claridad en los hechos y hasta que no se delimiten responsabilidades. Esa incertidumbre está sobre la mesa. Y, además, esa vulnerabilidad, de alguna manera, se traslada a todo quien nos rodea, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestros equipos de trabajo, a la gente que trabaja con nosotros, en fin. Realmente no es una situación agradable. No deja de ser un golpe a la democracia esto también. Es que, a ver, volvamos a lo que dicen los chats. De los chats lo que surgiría es que le pidieron buscar trapos sucios a estos dos legisladores para extorsionarlos, para atarlos, para que retiráramos una denuncia penal vinculada al tema del puerto. Si esto, esa es una práctica mafiosa, que si realmente existe y se generaliza, es un golpe letal a la calidad democrática del país. Porque es una forma mafiosa de evitar que los legisladores, y en particular los de la oposición, podamos cumplir nuestro rol como legisladores, para lo que nos puso la ciudadanía. Por lo tanto, si esto es muy grave, tiene que aclararse sí o sí, porque pone en duda la calidad institucional y democrática del país, que en general es algo que nos enorgullece. ¿Y qué expectativa tiene con la investigación? Porque la fiscal tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo por delante. No creo que ayude a especular hacia adelante en estas cosas. La fiscal tiene muchas cosas. En el caso astesiano, como acabamos de decir, es un popurrí de cosas, más lo que pueda seguir apareciendo. Canal 4 dio a conocer unas declaraciones del titular, de la empresa Vertical Sky, que estuvo involucrada también con este peonaje. ¿Qué lectura hace de que haya una empresa también en este tema? Lo importante es que se determinen los hechos y las responsabilidades. Eso es lo importante. Ahí se pone en duda si fue Vertical Sky, o fue otra empresa, o fue determinada persona por la libre. No importa. Para nosotros eso es irrelevante. Quien lo hizo, sí, que se determine, pero no es lo relevante. Lo relevante es que esa práctica pueda estar dándose. Y lo relevante también es que en esa práctica mafiosa, un eje involucrado en esa práctica era ni más ni menos que el jefe de la custodia de la presidencia. Una persona con antecedentes que el presidente colocó en un lugar de poder, porque desde allí se accede a toda la información habida y por haber en el Estado, se accede a vínculos, contactos en todos los organismos del Estado, ¿verdad? Se accede a esa facilidad para el tráfico de influencias, y el presidente lo colocó en ese lugar a sabiendas de sus antecedentes. Entre otras cosas, porque fue advertido, fue advertido por sus correligionarios. En la propia interpelación sobre el tema astesiano, el director de inteligencia estratégica, el doctor Garcés, confirmó que él le había advertido al presidente sobre, no me acuerdo las palabras exactas, pero era algo así como que astesiano era una persona complicada, no era trigo limpio, era riesgoso, de hecho, colocarlo en ese lugar. Así todo el presidente lo colocó en ese lugar. Yo creo que todo el panorama este es muy grave, y así como lo decía para los temas anteriores, que la mejor forma de aventar suspicacias y sospechas es con buena información y buenas explicaciones, bueno, acá la clave es que se diluciden los hechos, se determinen las responsabilidades penales a nivel del sistema judicial y políticas, ni que hablar, para que las cosas queden claras y podamos volver a sentir que en Uruguay están dadas todas las garantías para un funcionamiento de una democracia plena. Ya en el cierre, en el primer bloque hablábamos del rol de la oposición en estos casos, lo que viene haciendo el Frente Amplio. ¿Considera que todos estos temas pueden llegar a posicionar a la fuerza política pensando en la próxima elección y ganar la próxima elección? Todos estos temas, sin duda, están en la opinión pública, porque las sospechas y las suspicacias son de la opinión pública. Si uno se va llevando ahora por las encuestas, está claro que la popularidad del gobierno y del presidente vienen en caída, desde el referéndum para acá vienen en caída. El caso Marcet impactó, pero el caso Astesiano claramente impactó en las percepciones de la sociedad sobre el gobierno. O sea que no es que esto se haga para perfilar políticamente nada, esto hay que hacerlo porque es nuestro rol como oposición y es nuestro rol en la defensa de la calidad institucional del país. Si eso va a tener impactos en el terreno electoral, y es probable, no se puede descartar, pero bueno, son cosas y decisiones y ocultamientos o falta de transparencia o posicionamientos políticos del gobierno y de la oposición que la ciudadanía, sin duda, va a tomar en consideración y va moldeando su posicionamiento en la órbita político-electoral. Bueno, ¿será precandidato o no será precandidato? En absoluto descartado. En absoluto descartado. Bueno, capaz que en marzo tenemos novedades del próximo año. Exacto, porque nosotros a nivel de convocatoria sereñista, esta alianza que incluye a Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay de Astoria, Magnolia del ex intendente de Icandia, Plataforma de Álvaro García, el Partido Demócrata Cristiano, Frente de Río Negro, Frente de Soriano, varios grupos departamentales, hemos definido irse electoralmente en listas únicas a nivel nacional para el Senado y en listas únicas a nivel de cada uno de los 19 departamentos. Pero también hemos definido construir una precandidatura propia para la interna del Frente Amplio. Y en el mes de marzo justamente vamos a tener un nuevo encuentro nacional en donde ahí se definirán los detalles del asunto. Bueno, pero tiene claro que hay muchos de sus compañeros que piensan en usted como ese posible precandidato, ¿no? Sí, es claro que es así. Bueno, si lo confirma, lo espero por acá en marzo. Con mucho gusto. Seguiremos hablando de otros temas. Con mucho gusto. Gracias por la visita. Nosotros nos vamos, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chao. 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 Chao.